Bendecimos a mi Jesús una vez más y le damos muchísimas gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores que siempre nos da una oportunidad válida para llegar hasta sus vidas. Conversaba con uno de mis protegidos ahorita en mi oficina y le doy gracias al Señor porque nací bajo la gracia y no bajo la ley. En la ley había principios, en la ley cuando alguien cometía un error, lo sacaban fuera del pueblo, se lo llevaban a los ancianos y los ancianos le apedreaban y lo mataban. Pero claro, no le decían mayor cosa, solamente hasta allí. Hoy bajo la gracia, todo el pecado del hombre fue llevado en la cruz del Calvario por un solo ser. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo que puede estar en el medio testificando y diciendo, él no es culpable y culpable soy yo. Es por eso que mi Jesús fue a la cruz del Calvario, por usted. Y dígale que está a su lado, no fue para que pasara una película en Semana Santa, no. Es para la salvación del pueblo. Quiero que le demos un fuerte aplauso al Rey. Estamos transmitiendo desde Barquisimeto, Venezuela, tierra que fluye leche y miel. Venezuela está viviendo los mejores momentos de su vida. Nunca había tanta fe en nuestra amada Venezuela como en estos tiempos. Y la fe puede mover y hacer lo que usted quiere crear. ¿Lo creen o no? ¡Sí! Hay algunas historias en la Biblia. Hace 23 años conocí al Señor. Tengo 23 años disfrutando de la presencia del Señor en mi vida. Este camino es un camino para valientes. Si no le voy a mentir, estar aquí no es fácil. Pero el Señor nos dijo y nos sigue diciendo en su palabra. Que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que no tengamos temor porque Él está con nosotros. Si Él venció al mundo, nosotros también lo vamos a poder hacer. Amén. Entonces el gran motivo de que estamos invitando a nuestros amigos a esta casa es para que entiendan de una forma muy diferente quién es Dios y a que lo vean de una forma muy diferente a un Dios. Pastor, pero me está diciendo quién es Dios, pero para que lo vean. Quiero darle esos términos porque son los términos que usted maneja. Usted allá arriba dice que hay un Dios, nosotros creemos que tenemos un Padre celestial. Y que quienes le aman y que quienes creen en su nombre, Él es Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy usted tiene que aprender a manejar esa información. Dios, diga conmigo, yo tengo un Padre en el cielo que quiere lo mejor para mí. Estamos aquí, los Padres corrigen, los Padres disciplinan, pero ¿por qué lo hace? Porque nos aman y quiere lo mejor para sus hijos. O sea, tenemos un Padre y el Amigo en el cielo. Entonces, entre esas historias que aprendí en estos 23 años de carrera, la primera que me aprendí o que empecé a leer, fue la historia del hijo pródigo. Todos hemos llegado a ser hijos pródigos algún día. Ese hijo pródigo que decide hacer sus cosas bajo sus propias fuerzas, bajo su propia voluntad, decide agarrar todo el dinero que su padre le da como herencia y se va a una provincia apartada a vivir y a disfrutar según los placeres de la vida. Pero regresa a casa, abuelita, sin dinero, andrajoso, gestionando a puerco y pidiendo una nueva oportunidad. ¿Es verdad o no es mentira? Ninguno de ustedes buscaron a Dios en el mejor momento de su vida. Todos buscaron a Dios en el peor momento de su vida. A mi abuela y yo, nada más. Abuelo, este mensaje no es para más nadie porque aquí todos estaban en Miami disfrutando en Florida y un día dijeron, ¡Cállese, pero caíme a pasar trabajo para allá, para Barquisimeto! Y se vinieron a pasar trabajo para acá porque ellos querían, ¡No, no, 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 no! Todos buscamos a Dios en el peor momento de nuestras vidas. Mientras no estábamos enfermos, no buscábamos a Dios. Mientras todo estaba bien con tu familia, con tu esposa, no buscábamos a Dios. Mientras la droga no había asentado tu espíritu y tu cuerpo y tu carne y tu hueso, todo estaba bien. ¿Cuándo entendí yo que era un adicto a drogas y que necesitaba a Dios? El día que pisé fondo, con cinco ulceras gástricas en mi estómago, mi primera familia destruida y la segunda iba por lo mismo. Y eso pasó con el hijo pródigo. Todos buscamos a Dios en el peor momento de nuestras vidas. Ahora, acabamos de entender, abuelitas, que tenemos un Padre allá en el cielo y que nuestro Padre siempre va a tener los brazos abiertos para recibirnos en casa. Y eso es lo que está pasando hoy contigo, querido amigo y querido discípulo mío, porque usted también fue pródigo en alguna vez. ¿Qué le pasa a mi gente hoy? ¿Será que no han recordado? Recordado para mi abuela es que nos despertaba. Niño, ¿recordaste? ¿Estás aquí o no? ¡Sí! Todos tenemos, o todos fuimos, en alguna oportunidad, un hijo pródigo. Pero hoy quiero que entiendan que también tenemos un Padre que está en la ventana esperando que el hijo pródigo. La segunda historia que impactó mi vida y que sigue siendo impactante hasta la fecha es la parábola del juez injusto, capítulo 18, del libro de Lucas. Lucas, capítulo 18. ¿Ven el teterito del bebé allí? ¿Se escuchan en el ambiente algún ruido? Porque estamos en construcción. Pueden ver en la parte de atrás. Ya estamos ya acondicionando el auditorio para los niños. Lo que pasa es que esto lleva su tiempo. Entonces, de repente, escucha un niñito llorando, ¿verdad? Entonces, ya la mamá le metió la teta. Cuando se le seca esa teta, le mete la otra. En la teta se seca. ¿Estamos aquí? Los niños son una bendición, ¿verdad? Ay, el pastor dijo teta. Hermano, la Biblia dice, bienaventurado las tetas que te dieron a mamá. Y hablaron de las tetas de la madre de Jesús. Eso está ahí escrito en el libro de la sabiduría. Cualquier teta no se las comió Jesús. Jesús se comió las tetas que tenía que comer. Lucas, capítulo 18. Porque aparte de ser hijos pródigos algún día y regresamos a casa hoy cuando más lo necesitábamos. Y el Señor nos recibe con fiesta, con bombos y platillos. También en alguna oportunidad nos hemos sentido como en esta historia. Capítulo 18 del libro de Lucas dice así, mi Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. El común denominador de todo, no solo de los cristianos evangélicos pentecostales desde los últimos tiempos, sino de todo el mundo. Es orar cuando estamos necesitados. Mientras no estamos necesitados, nada. Por eso volvemos a mi hijo pródigo. Y cuando dice la Biblia que el hijo pródigo volvió en sí, dijo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y cuándo se acordó el hijo pródigo del cielo cuando estaba en medio de la rumba? Pues que usted está en la discoteca y está, ¿para él? ¿Estás en el cielo? Usted tiene que decir, no, no, no. En la rumba, está en la rumba. Y se le olvidó Dios. Se le olvidó Dios. Sí, porque el único rumbero fui yo. No hubo más rumberos. La oración, abuela, que es la comunicación con un padre, es una necesidad. Él nos enseña una parábola de la necesidad de orar siempre y nos desmayar. Por eso, querido amigo, hoy te traemos a casa de Dios. Para que entiendas el poder de comunicarse con nuestro padre, Sergio. Y lo vas a aprender en el trayecto de toda tu vida aquí en casa de Dios. Nuestro motivo es que hoy estés aquí, te sientas agravado con nosotros, pero que sigas viniendo. Por eso, es el motivo del día del amigo. A ver, levanten la mano a los que toman café. Levanten, levanten, señor. Que no se envidien cuando yo tome café. Vida conmigo, sin café es imposible agradarlos. Y con un palcito dulce en la casa. ¡Ah! No se amane. Sentíme espíritu, que a alguien se le hizo unos huequitos como aquí. Pero esos son ya los cafeceros ya que están casi para morir porque no me dicen. Ok. La necesidad de ir a siempre y no qué? Desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez, abuelita, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Mejor dicho, era un desgraciado. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Muy bien. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía él diciendo hazme justicia de mi adversario. Las viudas no solamente se conocían en aquel tiempo, vuela, por su forma de vestir, colores negros, colores opacos, colores oscuros, colores que daban tristeza y soledad. Cuando alguien veía el color de esa ropa decían, ella es una viuda. Por supuesto, también habían mitos o habían historias diciendo que las viudas eran malditas y no conseguían hombres porque decían que si se volvía a conseguir un hombre se le iba a morir. Entonces, cuando un hombre se enteraba de eso decía, no, yo no me quiero morir y no le echaron los perros. ¿Copiaron o no? Y otras historias más sobre las viudas que si se las cuento todas hoy no voy a terminar. Como eran viudas abuelitas no tenían protección. Nadie hacía justicia de ellos. No solo eso, abuelita. Cuando moría su esposo si ella debía un dinero el acreedor, está bien dicho, el que le debía para que me entienda más mejor, venía y le decía, mire, como su esposo le quedó debiendo tanto yo tengo que llevarme a sus hijos. Entonces, no solamente abuelita se quedaba sin su esposo sino que también le llevaban los hijos. por el pago que le debían al hombre que le había quitado prestado. ¿Estamos aquí? O sea que era una mujer llena de dolor, de tristeza, de soledad y si vivía con la suegra no le pedían la suegra, le pedían era a los hijos. Es que el diablo sabe, él sabe, él sabe. Una a la suegra se lo va a dejar para que sufra más. Estamos aquí muy bien. Y tenía un adversario. Dice la Biblia que él no quiso por algún tiempo, dígale que está a su lado todo tiene su tiempo, el tiempo de visitar esta casa querido amigo era hoy, el tiempo de restaurar tu vida, tu matrimonio, tu familia, con tu esposo, era el tiempo ese. Todo tiene su tiempo en esta bendita vida. El señor Salomón enseñó que hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para celebrar, tiempo para hacer cucuco que esto no te va a durar todo el día en una poceta. Todo tiene su tiempo porque cuando uno se siente en esa poceta con un teléfono ya no envíe el tiempo. Nadie usa poceta aquí y nadie usa teléfono. Y se mete en la red y se mete en el fe y se mete para hacer donde y se mete ¡Chachos! Salí ese malo ¡Ay, qué verdad! Pero todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo bajo el sol el señor y reza a tu amor. Entonces, para tu vida también hay un tiempo no toda la vida vas a durar sufriendo no toda la vida vas a vivir amargada no toda la vida vas a seguir llorando no toda la vida vas a decir que ese desgraciado te dejó en el año 54 ¡Ya! ¡Perdónalo! ¡Pasó! Y avanza. ¡Pasa a la página! Estamos en otra historia Es más, escúchame tu historia empieza hoy ¡Amén! Él no quiso por un tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta haré justicia no sea que viniendo de contigo me agote la paciencia mírenme mírenme miren por favor usted no necesita venirse de Santa Rosa hasta cualquier sitio caminando a pie que dijo mi abuela para que su milagro sea hecho no usted necesita es hablar con sus padres porque sabe porque sabe quién tiene paciencia abuelita nosotros los padres los hijos a veces nos salen con una loquera nos dicen cuatro groserías más sin embargo nosotros los perdonamos y seguimos hacia adelante y dice este libro sagrado si nosotros siento manos y tenemos la M de manos aquí en la mano sabemos dar buenas galgas a nuestros hijos cuanto más nuestros padres que están en el cielo no nos darán todas las cosas que les pidamos tenemos al mejor papá del mundo vamos déjame un aplauso al Señor y gózate miren lo que acabo de recibir mi espíritu ay yo no sabía que así era en la iglesia yo fui para una iglesia donde siéntense párense siéntense eran rusos no yo me fui esta es la casa de Dios esta es la mesa de Dios y este es el tiempo de empezar a vivir una nueva vida con tu padre en el corazón entonces este juez injusto abuela que ni temía a Dios ni temía a los hombres hizo justicia veamos el otro versículo porque vas a caer como chepinito y dijo el Señor verso 6 oí lo que dijo el juez injusto que dijo que aunque ni tenía a Dios ni tenía a los hombres esta vía insiste tanto porque me va a botar la paciencia dice el verso 7 y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos dígale que está a su lado tú eres un escogido por Dios por eso estás aquí hoy no porque te fueron a buscar bien tempranito y te vendrán dos chilenas no estás aquí porque es tu tiempo es el tiempo de vivir una vida de alegría y de gracia pero está aquí si ya yo me voy a morir escúchame esa viejita que está allá tiene 91 años fue la mujer a quien Dios instruyó para que me cuidara y mi mamá puso toda su confianza en ella diciéndole mellita ni a mi propia madre le daré para que pudiera mis hijos te la daré a ti porque eres una mujer de Dios ella es su suegra mi mamá le dejó sus hijos a su suegra acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman de día y de noche escuchen hasta el más ladrón abuelita hasta el más matón algún día se ha comunicado con Dios algún día le he dicho Dios mío yo quiero salir de Dios mío yo quiero ser feliz y si mi abuelita que tiene 91 años quiere seguir viviendo que queda para ti que tienes 16 sinvergüenza ¿sabes qué? mientras Dios no esté con nosotros vas a querer morir y yo le pido perdón al Señor hermano y lo quiero hacer públicamente porque este bendito caminito donde yo estoy es un camino donde uno sufre mucho porque uno ha invertido todo su tiempo su vida como padre como amigo y de la noche a la mañana te dicen ya no quiero seguir contigo y tengo que continuar porque yo soy un padre y regresan y tengo que perdonar aunque no quieran porque soy un padre ¿cuánto les ha provocado matar a alguien en alguna vez? un discípulo un día me dijo pastor yo no sé qué hacer cuando estoy en la iglesia lloro me ríe me ríe lloro lloro me ríe así que quiere ver el Señor llorando todo lo que Dios ha permitido vivir es porque tú lo puedes soportar y que en el medio de la prueba has renegado has dicho me voy mandame a matar y gracias a Dios y a la Virgen que dijo mi abuela que Dios no nos hace caso porque cuantos han dicho aquí que me partiera un rayo todos me viéramos con un rayito en el cerebro pero como Dios no hace caso a nuestras locuras como siete locos nada más ocho conmigo pues escucha querido amigo estás aquí y querido hijo hijo mío que estás aquí estás aquí porque Dios escuchó tu oración en medio de tu locura en medio de esa borracha de cárcel aquí voy a dejar dame la otra Dios mío ayúdame esto es vacío dame la otra bendito Dios yo te crees que Dios ha sido bueno yo no creo que no ha sido bueno Dios ha sido buenísimo y dice con signo interrogamiento diría mi abuela se tardará en responderles Dios no tarda y ese versículo es de Gapare Dios aprieta pero no ahorca ya está en el cielo mi hermanito Gapare y se fue en la rayita hermano este si lo traje yo para acá 23 años invitándolo pero la rayita se fue pero se fue todo tiene su tiempo no es que Dios se tarda en responderles no hoy es la primera vez que nos visitas en esta casa el carro todavía no es papi ahorita hay cosas que son prioridades tu corazón es más importante que un carro porque si te damos el carro mañana el domingo te vas para la playa entonces te va el discípulo a buscar y te dice hermano hermano si yo yo tengo 23 años que no voy para la playa ok está bien hermano pero si no hubiese tenido carro no va para la playa sino que se va para la iglesia el otro domingo entonces hermano y que pasó yo lo invité para el día del abrigo entonces después que el señor le dio el carro no hermano yo tenía 32 años que lo iba para el parque barrio hermano y el parque se murió el enfate se murió se murió el murió es un burro y está agonizando no tiene consuelo el burro el que está así ayúdame 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 nunca te dejaré de amar a Jesús pase lo que pase nunca te dejaré nunca te dejaré nunca dejaré de servir porque él es un padre y los padres son buenos y los padres dan oportunidades ¿se tardarán en responder? no todo tiene su tiempo para Dios y hoy es tu tiempo ah mira lo que dice en el último versículo dice os digo os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra fe es lo que necesitas por eso traemos ahí a casa para que tu hijo que es un músculo aprenda a ejercitar su fe me gustó y sentirme espíritu que nuestro amigo dice en su corazón me gustó voy a sentir entonces ese protegido mío que está aquí ya recibió su espíritu y listo voy a seguir formándolo buscándolo trayéndolo brindándolo cuidándolo orando velando para que él se mantenga firme en todo su proceso como lo dije el miércoles pasado siempre te van a guiar naciste te guiaron para sacarte saliste te guiaron para buscar una tetica pues empezaste pum le pusieron una tetica y te seguirán guiando te guiaron la espuelita y la espuelita quería un pato y comía ay ya que yo con papilla y mi esposa agarraba la masa de la lepa le echaba mantequilla quesito rallado y huevito revuelto entonces yo le daba a Roxy una paella tres pa' mí porque esa broma hacía rica macita con mantequilla huevito y una paella tres pa' mí y cuando su madre llegaba ujo y se comió ya todo eso es que esa noña estaba con el go la niña miraba y su madre quería ay Dios mío ¿están aquí conmigo? sí otra de las historias y con esto quiero terminar que impactó mi vida y ha sido impactante en el transcurso de la historia y es el hecho de por qué estás aquí hoy está en Lucas capítulo 10 verso 25 mírame por favor dice la Biblia que un hombre iba de camino de Jerusalén a Jericó abuela cuando yo digo de camino o podemos traducir que un camino es la historia de tu vida de camino le podemos llamar matrimonio de camino le podemos llamar cualquier situación irregular en nuestro cuerpo de camino cualquier situación irregular financiera o sea es una historia pero dice que iba de camino de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de quién de ladrón ¿qué hace un ladrón? robar ¿qué hace un ladrón? robar es una mente que soy inteligente y los ladrón es robar entonces si camino es alguna de esas historias que nos robaron en alguna de esas historias que nos robaron en la finanza que nos robaron en el matrimonio que nos robaron con nuestros hijos que nos robaron con los niños que tocaron nuestras partes ellos oye que nos robaron dice la Biblia que robando lo dejaron medio muerto y así abelita llegamos nosotros a casa de Dios vamos a decirlo de otra forma es la única forma que nosotros vamos a la casa del padre medio muerto y vuelvo al principio de la historia de esta enseñanza todos llegamos aquí en el peor momento de nuestra vida aquí no llegó el tipo que se ganó el Kino en San Jacinto cuando se lo ganó no y todavía no ha llegado lo estamos esperando ¿por qué? porque para que Dios me gané el Kino ¿les recuerdan esa historia? ¿les quiere más? ya vive en San Jacinto no sé si estará oído todavía pero pregúntenme ¿qué tiene ahorita? después que se ganó el Kino de repente es cristiano de repente digo yo no señor me gané el Kino y eso me lo bebí todo después cuando me vi apretado me metió angélico felicitaciones ¿estás aquí o no? sí abuela todos llegamos a los pies del señor medio muerto en el área financiera en el matrimonio en el carácter en el corazón en el pelo le estaba medio cayendo entonces dice la Biblia que pasó un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo un sacerdote abuelita que se supone que tiene principios del reino que sabe que tiene que ayudar al prójimo que tiene que ayudar al necesitado mas sin embargo lo vio y pasó de largo dice también que pasó un levita que también es un ministro y que ayuda al sacerdote y también pasó de largo pero pasó un buen samaritano eso que lo trajo hoy usted para acá para la iglesia escuche para casa de Dios a usted lo trajo para casa de Dios no lo trajo un levita ni lo trajo un sacerdote lo trajo un buen samaritano ese fue el que lo trajo hoy a casa de Dios ¿por qué? porque fue movido a misericordia porque sabía que usted estaba medio muerto o media muerta y necesitaba ayuda con urgencia dice la Biblia que lo agarró vendó sus heridas le echó aceite y vino que es lo que usted necesita para disfrutar una vida de éxito el aceite y el vino representan la presencia del aceite y la unción del espíritu y el vino representa el gozo del espíritu santo ¿por qué? porque cuando usted se echa cuatro palos de vino empieza a ver todo tan feliz se le olvida todo pero si el vino representa gozo esos eran países vinícolas y para él tomar vino era como un refresco normal ahorita no usted se echa cuatro palos de vino y se le ponen las orejas calientes y de repente empieza a leer a comar y le dice bueno entonces ahorita voy ay ¿qué le pasa al compadre? nunca me he dicho así el vino ¿estamos aquí? sí bueno salud ¿sabes por qué te traemos aquí hoy querido amigo? y ¿sabes por qué todos mis hijos están aquí? porque sucedió lo mismo que sucedió con ustedes algún día llegaron a casa le enseñamos la presencia fuimos movidos a misericordia le damos sugeridas de amargura de rencor de odio de resentimiento de que me robaron de que el socio me tenido si me robó de que me están metiendo la mano escuche todo eso lo pasó el señor al señor también lo robaron Cuba se la pasaba llevando faturas sin ritini ay pero ¿y cómo hago yo si no me dieron un ticket de caja? mato el tipo entonces lo mato dice la biblia que lo puso en su cabalgadura que fue el taxi el de llegaste fue el ruta 7 ¿sí tenés el ruta 7? un tapie lo trajo en su ruta 7 y lo llevó al mesón abuelita estamos hoy en el mesón y que hay en el mesón y yo le quitar todo el mesón lo que es comida y comida de la buena porque esta es la misma comida de la misma que le habló mi Jesús a la mujer samaritana él le dijo mira ¿sabes qué? siempre vas a venir a este pozo porque siempre vas a tener sed porque es normal y vital y necesario tomar agua para hidratar el cuerpo si no tomas agua te mueres el hombre natural y científicamente puede durar hasta 40 días sin comer porque Jesús lo hizo pero no puede durar 40 días sin tomar agua porque se deshidrata y se muere y díganle que caso lo hay cuando la gente se muere hay que entender ¿entendieron o no? son muy inteligentes y él le dijo ¿sabes qué? el agua que yo te voy a dar va a correr por tu interior y más nunca tendrás la sed que has tenido saciar o tomarás más nunca tomarás el agua que has tenido ¿y cuál será? cinco maridos tenidos y el que tenés ahorita tampoco esa era la sed que ella utilizaba para saciar otros le llaman alcohol otros le llaman brujería para saciar los vecinos de la vida todos hemos venido aquí un brujo alguna vez y empieza el tabaco y dice ¿tienes problemas verdad? hay gente también cauta que es verdad y no va para que el brujo es por eso nadie va al brujo en los mejores momentos suyos no llegamos aquí ¿están aquí o no? ¿están aquí o no? Dios mío Dios lo sentó en la mesa abuelita y empezó a cuidar querido amigo que estás hoy aquí en casa de Dios déjate guiar déjate cuidar escúchete hace 23 años un hombre llamado Juan Carusil mejor conocido como Lalo mejor conocido como Háblame Joe habló a mi espíritu diciéndome Hugo Jesús puede cambiar tu vida ese mismo día 14 de enero de 1996 le entregué mi corazón a Jesús y Lalo durante un año aproximadamente duró adoctrinándome y cuidándome yo me convertí en una iglesia cristiana evangélica pentecostal de esas que se congregan de lunes a lunes todos los días había servicio el lunes en la noche el martes en la noche miércoles en la noche jueves en la noche el jueves había servicio de dama y estaba yo metido pura mujer y yo el rico baroncito todo y en todo estaba yo en los servicios estaba yo para todos lados estaba yo ahí en la iglesia y Juan todos los del mundo me buscaban ¿quieren que le arruin mi corazón? yo lo odiaba porque siempre yo tenía una excusa en vez de decir Israel me decía ¡Ay Israel! y yo le decía yo no quiero ir a esa iglesia otra vez con todos los días entonces yo le decía no jorón me duele mucho los muebles aquí está la cena anestésica al día siguiente me iba a buscar y le decía no jorón yo no puedo ir hoy porque la ciudad mía no tiene pañales aquí están los pañales tipo drupe 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 claro que no tengo comida para los hijos míos y no puedo ir porque no tengo desayuno aquí está el desayuno ¿sabes qué hizo Juan? abuelita me cuidó hizo lo que hizo el buen samaritano abuela mira 23 años de servicio por un hombre que dedicó a ungir mis heridas a echarle vino a echarle aceite colocarme en un mesón que represente esta casa para que ese mesón alimentara mi espíritu y me cuidara dígale que está a su lado no te van a cuidar solo cuando él no pueda va a enviar a otro por eso llama a un mesonero y le dice por favor necesito viajar yo soy un empresario te lo voy a dejar aquí y todo lo que necesite lo voy a pagar pero te voy a dejar un adelanto te voy a dejar dos denarios lo demás me lo anotas escúcheme usted va a hacer cuidado querido amigo si tenemos que invertir dinero en usted para cuidarlo lo vamos a hacer amén ay Dios mío pero me lo repetí querido amigo si tenemos que invertir dinero tiempo y lo que sea para cuidarlo usted lo vamos a hacer amén abuela es que no entendí abuela tengo que meterle un poco de política lo vamos a hacer y para la gente como que esa mime pues vamos a invertir no nuestra vida porque nuestra vida ya la invirtió Jesús para salvarlo a usted pero si vamos a invertir de nuestro tiempo de nuestro dinero para salvarlo a usted escúcheme mi deseo y el deseo de todos los pastores de todas las redes de esta casa junto con mi esposa y este ministerio queremos que usted permanezca en esta casa y que le pueda servir al Señor hasta que Cristo venga amén también pero conmigo quiero terminar con esto por el que desde el día que el Señor me dio esta revelación no ha salido de mi corazón en mi espíritu ese aquí el capítulo 3 tenemos un compromiso querido hermano a ver levanten la mano los que trajeron amigos levanten muy bien muy bien yo sé que en el segundo van a venir más amigos ¿por qué? porque a uno le pate un tiempito más hay que buscar visto lo otro el taxi la persona la gente la mañana capítulo 3 del libro de Ezequiel dice la Biblia así me dijo hijo de hombre come lo que hayas hay buena comida en esta casa ¿cuánto le gusta la sopa magia? hay una sopa en Estados Unidos aquí es carísimo en Estados Unidos para que tome así como dos horas me acuerdo cómo se llama déjame así como la no a la marucha maruchana marucha uno llega en la que para y le echa agua caliente nada más hermano pero ¿cómo engorda esa ropa? porque es pasta y es muy rico y yo me compro un paquetón de marucha hermano dígale que está celado sin marucha es imposible agradarlo me dijo hijo de hombre come lo que hayas come de este rollo discípulo desde hoy va a empezar a disipular esa persona que trajo hoy lo va a visitar lo va a cuidar va a compartir con ella un día una vez a la semana y va a comer del rollo junto con ella no solamente va a comer de este rollo sino del rollo que ella le va a traer el problemón que le va a traer usted le va a ayudar yo chamo el rollo que es más grande que este pero los dos van a comer usted le da del de ella y ella le da del de su ¿entendieron o no? el discípulo de mañana se lo va a explicar mejor come de este rollo y ve y habla a la casa de Israel lo que estoy haciendo yo hoy y abrí mi boca y me hice comer aquel rollo y me hizo comer aquel rollo y me dijo hijo de hombre alimenta tu vientre el hijo pródigo después de alimentar su vientre con la mamá de las papas diría el que famoso gafari alimentaba su vientre con algarroas comida de cochilo Dios y me dijo hijo de hombre alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy y lo comí y fue en mi boca dulce como la mía estas tres historias que yo te he contado aunque empezando fueron amargas los finales fueron dulces como la mía empezando el hijo pródigo fue amargo dolor esto lo otro pero cuando se regresó y empezó a practicar los principios del rey volvió el dulzor a su paladar igual el hijo pródigo igual la viuda fue triste y muy rudo perder su familia todo amargo dolor pero al final Dios hizo justicia y todo fue dulce como la mía estamos aquí quiero que inclines tu rostro por favor y quiero que coloques tu mano en tu corazoncito y diga conmigo gracias Señor por la nueva oportunidad que me das de compartir este rollo con mis hijos desde hoy en el nombre de Jesús voy a hacer todo lo posible por seguir en esta mesa donde me trajo el buen samaritano seguiré comiendo y seguiré avanzando hasta que mis heridas sean sanadas y pueda testificar del poder de nuestro Padre los bendigo y nos vemos en la próxima gracias